Ver la sonrisa en la cara de niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes, sin duda, nos motiva a seguir desarrollando iniciativas y aportes como el que realizamos en la Escuela Especial Taller Laboral RIE. Así lo expresó el alcalde Meteorio Carrillo al encabezar la entrega de un total de 90 mochilas con útiles escolares para todos los alumnos y alumnas que les permitirá a los jóvenes seguir desarrollando sus actividades. El establecimiento educacional funciona en Avenida Manuel Rodríguez al llegar a Brasil, donde los alumnos con capacidades especiales reciben una atención integral para incorporarlos a la vida de la forma más normal posible. Con mucha alegría y beneplácito hemos llegado hasta acá, hasta este establecimiento, donde un grupo humano muy importante dirigido por una directora, trabaja con estos jóvenes que van de los 14 a los 26 años, que son con habilidades diferentes. Y cuando uno tiene la oportunidad de poder llegar con algún apoyo, con alguna ayuda de parte del municipio, a este tipo de instituciones que cumplen una labor tan hermosa, que es velar ya por personas, por gente que realmente necesita toda nuestra atención y nuestra colaboración. Uno se siente bien. Estas son las acciones que permiten humanizar la gestión pública, más aún cuando se trata de adolescentes que buscan oportunidades en la vida y son capaces de entregar amor franco y sincero. Yo les daba las gracias a ellos porque esto permite humanizar la función pública. Creo que esto es lo que a uno le llena el corazón y dice que bueno es que uno puede ser hoy día el alcalde de esta comuna y poder llegar a ayudar a este tipo de gente. Así que me voy feliz ya por la labor que hemos realizado en el día de hoy en este establecimiento. Le hemos contado de nuestra apertura, de nuestra oficina de la discapacidad, de los fondos que hemos creado justamente para fortalecer el trabajo de ellos. Y esperamos obviamente seguir colaborando en esta área porque cuando yo señalaba que a Osón no le faltaba alma era esto, estar cerca de la gente que realmente necesita del apoyo de sus autoridades y no solamente de las autoridades sino que de toda la comunidad. La directora de la Escuela Especial Taller Laboral Ríe, Mariana Meyer, agradeció el aporte entregado por el municipio de Osorno por la visita del alcalde y los funcionarios municipales y dio cuenta de las actividades que se desarrollan en este establecimiento. Básicamente nosotros como escuela especial nos dedicamos a la formación laboral de jóvenes entre 16 a 26 años de edad que tienen discapacidad intelectual eso para nosotros considera tener equipos de profesionales dedicados al ámbito de la discapacidad pero también al ámbito del deporte, del arte, de la tecnología, del desarrollo de otras prácticas como el currículum en profesionales expertos en el área que implique que hoy día respecto de la formación de las personas en este ámbito esté dedicada no solamente a un trabajo que los asiste sino que también los acompaña en los procesos de validación de estudios y principalmente como es nuestro sello educativo es la formación laboral y esta se da en el ámbito de panadería y pastelería y para ello contamos también con un chef que es quien hace toda la parte específica de la preparación técnica de nuestros estudiantes. El director de Dideco de la Municipalidad Osorno, Raúl Sporman, señaló que esta fue una gestión que se hizo con la comunidad escolar esperándose que dentro de los próximos días se entreguen nuevos aportes en beneficio de los pequeños. Este es el compromiso que tenemos con la comunidad, bueno la gestión del alcalde Carrillo lo he dicho claramente que hay varios hitos, varios ejes, pero trabajar con las personas en situación de discapacidad también es una prioridad para este municipio. Por eso estamos aquí, estamos en un colegio que trabaja con niños, ¿no es cierto?, que tienen capacidades diferentes y lo estamos apoyando. Bueno, hoy día venimos con materiales de estudio, pero también queremos aportar para que ellos pasen su momento más agradable aquí en el colegio, ya sea con implementación deportiva, alguna mesa de ping-pong, ¿no es cierto?, con tacataca, porque ellos también necesitan recrearse. Y bueno, estamos trabajando con los apoderados, con la comunidad escolar y eso lo estamos haciendo con diferentes colegios de Osorno. La pequeña pero emotiva ceremonia finalizó con la entrega de algunos obsequios elaborados por los alumnos y alumnas a las autoridades presentes.